¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Hoy creo que va a ser una linda jornada, el día acompaña, la ciudad es bella y creo que los campos de juego también. Tenemos 6 zonas, tenemos la zona de Andina, Línea Sur, Zona Atlántica, Valle Este, Oeste y Valle Medio. Tenemos alrededor de 30 equipos, la verdad que es un evento importante para la provincia, nuclea a todos los chicos en esta franja sub-16 y sub-14. La verdad que es muy bueno, es un clásico torneo que se viene desarrollando años, histórico, y le da la posibilidad de que jueguen todos. Son por serie 6 equipos donde se divide en 2, en 2 zonas de 2, los ganadores de cada zona juegan a la final. En caso de empate en la final se realizan penales hasta encontrar el ganador. Tenemos que incentivar a los chicos que se vuelquen al deporte porque sabemos todo que el deporte es salud y con estos eventos a nivel mundial que Argentina salió campeón y bueno, y el fútbol es popular en Argentina, así que hay que seguir por ese camino y captar más chicos para que se vuelquen al deporte. Lo que va a representar el campeonato de Vita en la ciudad con todos estos jóvenes de toda la provincia, entonces esto de ser sede de la fiesta nacional de la actividad física, de ser una ciudad que transpira deporte permanentemente, es muy bueno para nosotros poderlo recibir y que vean, por ejemplo, lo que es esto, el polideportivo, la cancha de césped sintético, todo el proyecto deportivo de la ciudad. Así que, bueno, orgulloso de que estén acá en Cipoletti. Nosotros, por ejemplo, durante estos 4 años, más allá de los 2 años de la pandemia, mejoramos toda la infraestructura, por ejemplo, lo que es el centro deportivo de Corpo Fruit, todo lo que eran los techos, todo lo que era la alcantarilla, todo lo que eran los pisos. Bueno, se invirtió mucha plata en eso, bueno, se invirtió mucha plata también en la fiesta nacional de actividad física, nos trajimos de esportistas muy destacados, cosa que nos hacía, por ejemplo, haber traído a Rubén Mañano, una de las celebridades del básquet nacional, haber traído a la Peque Pareto, a Marco Milinkovic. Cipoletti tiene una infraestructura deportiva y va a seguir avanzando, según lo que hemos hablado con Rodrigo, en infraestructura deportiva, porque estamos convencidos que la ciudad y la provincia lo necesitan. Gracias.